¡Hola! ¿Qué tal amigos de Noticias? ¿Cómo están todos ustedes? Ahí nos disculpan el audio de fondo. Bueno amigos de Noticias, venimos con una información de últimos momentos. Acaba de fallecer el ex comentarista de Televisa Deportes Abierza. Se sabe que varios compañeros del medio confirmaron el fallecimiento del ex comentarista deportivo. Todavía se desconocen las causas de su deceso. Lamentablemente falleció hoy miércoles. Fue comentarista de Televisa Deportes, lo que hoy conocemos como Tu UDN. Ha sido confirmado varios compañeros del medio a través de sus redes sociales, aunque se conoce la causa de su fallecimiento. Amigos, en estos minutos se están dejando muchas condolencias varias personas. Se sabe que en marzo del año pasado, 2020, el ex comentarista había compartido un emotivo video en que se declaraba sobreviviente del cáncer. No sabemos si perdió la vida tras una larga batalla contra el cáncer. Él era uno de los comentaristas más experimentados de Televisa Deportes hasta 2016, cuando anunció su salida tras un recorte de la empresa. Bueno, amigos de Noticias, también nosotros expresamos nuestras condolencias a sus familiares y amigos. Pasa su alma más adelante más información al respecto. Yo soy Interante con Víctor. Nosotros nos vemos. Hasta en el próximo video. Chau. 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 Chau.